¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Hubo un tiempo en el que no se necesitaban grandes gráficos para que un videojuego nos hiciera felices. Sin embargo, a medida de que avanza la tecnología también nos volvemos más exigentes y ahora entre más real sea la experiencia, mucho más satisfechos nos sentimos. ¿Pero te imaginas cómo es que se verían algunos de tus videojuegos favoritos actuales si tuvieran gráficos de hace 20 o 30 años? Te aseguro que no sería nada igual a lo que conoces. Es por eso que junto con mi amigo Hega hemos hecho una lista doble que continúa en su canal, y lo que sí te podemos aseverar es que con algunos de estos juegos igual te divertirías. Y si quieres saber cuáles son ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro 5 videojuegos actuales con gráficos de los 90. Minecraft Durante muchos años este fue el videojuego de moda, y aunque no lo quieras admitir sé que a ti también te gustaba jugarlo. Una de las principales críticas que recibió Minecraft en un principio fue acerca de sus gráficos, pues si bien el videojuego estaba en 3D, se esperaba un poco más por la época y por ser de ordenador. Pero gracias a su mundo abierto e infinidad de mods, ganó gran popularidad. Volviendo a lo de los gráficos, ¿Sabías que existe uno en 2D? ¿Qué? Bueno, más o menos. En realidad se trata de una animación que nos muestra este videojuego si hubiera salido para PC en los años 90, e incluso nos recuerda un poco al Prince of Persia. Y dime, ¿Crees que hubiera tenido el mismo éxito? Te lee en los comentarios. ¡Adiós! Cuphead No podemos negar que este videojuego es arte puro y sin duda uno de los mejores del 2017. Es bellísimo. Debido a sus animaciones al más puro estilo de los dibujos animados de los años 30 y sus fondos en acuarela. Es difícil pensar cómo es que se vería una versión más vieja de este videojuego, pero la realidad es que el usuario de YouTube Retroduarte64 hizo su propia versión para móviles, dándole un toque a los años 90. Lamentablemente no existe un videojuego así, pero esto nos sirvió para darnos una idea de cómo es que se vería Cuphead si hubiera salido 20 años antes. Rocket League Les voy a ser sincero, a quien se le ocurrió este videojuego es un verdadero genio, pues combinar uno de los deportes más populares del mundo con la adrenalina de los autos lo hace bastante adictivo. Pues bien, ahora el canal de YouTube 98D Make nos muestra el panorama de cómo sería este videojuego en 1998. Con unos gráficos muy pero muy retros y unas vistas aéreas espectaculares, les puedo asegurar que hubiera vuelto loco a cualquier chavo ruco de hoy en día. Red Dead Redemption Este videojuego fue desarrollado por Rockstar y lanzado en el 2010 para la Xbox 360 y Playstation 3. Si, la misma compañía del GTA, de hecho, también es un mundo abierto, tiene una historia no lineal y muchas misiones, pero con la diferencia que es de vaqueros. Y aunque recientemente se estrenó Red Dead Redemption 2 con todo y sus caballos Full HD, en este top estamos hablando de sus versiones con gráficos antiguos y pues aquí tienes una muestra de cómo se vería si hubiera sido desarrollado en 1998. Fortnite Battle Royale Fortnite Battle Royale Fortnite Battle Royale se ha convertido en uno de los videojuegos más populares del mundo. Ahora bien, si Fortnite hubiera salido hace 20 o 30 años, sería completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. Y en este caso no solo por sus gráficos, pues Gameology no lo muestra como un conjunto de minijuegos en 8 bits, los cuales cambiarían dependiendo del sector de la isla. La verdad es que está muy creativo e incluso se ve divertido. Y sin lugar a dudas, yo lo jugaría. Muchas gracias a Hega por acompañarme en este video. Ve inmediatamente a su canal para ver la segunda parte. No olvides suscribirte y decirle en un comentario que dice Toxo que se invite a los tacos. ¿Cuéntame qué otros videojuegos te gustaría ver en una versión antigua? Déjame un comentario o escríbame en mis redes sociales. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!